señores bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito aquí tenemos el mero mero de los ipad ipad pro cuarta generación 2020 12,9 pulgadas como ustedes pueden observar brillo de pantalla al 100 por ciento oye meter para de tan grande que ni hay que acercarlo batería 40 por ciento vamos a ver señores al final de la partida que tanto baja la batería y cómo es jugar en lo que ustedes ven un televisor perdón un televisor no el ipad pro cuarta generación 2020 12,9 pulgadas el ipad más grande que existe hasta el momento no el más grande de la historia porque el más grande de la historia pues eran los ipad pro de 12.9 pero primera y segunda generación que tenían los marcos aquí al quitar los marcos seguimos teniendo la pantalla de 12,9 pero el ipad es un poco más pequeño a diferencia de generaciones anteriores y ahí pueden ver señores el call of duty mobile modo battle royale en esta pantalla de señores esto es una experiencia de pinga si es primera vez que está en el canal recuerda que la invitación está abierta a que comente te suscribas y dejes tu like en este juego señores estamos jugando con todo activado y todas esas cosas y nada señores este es el ipad pro como pueden observar cuarta generación 2020 en este caso la versión de 128 gigabytes que es la más económica de una vez déjame tirar la foto de la miniatura diablo señores te fue tan grande joder joder pero lo bueno es a ti donde fue que caímos es un ipad grande sin embargo es un ipad que no pesa tanto este ipad va por la una libra casi dos libras o sea no es pesado porque uno ve este ipad tan grande y uno cree coño pero tú pesa una piedra y no no en verdad no es liviano lo único es que para jugar tiene sus pros y sus contras como siempre yo he dicho con un tablet de este tamaño cuáles son las ventajas pues yo creo que la ventaja queda más que clara si usted está prestando atención al vídeo joder tú tienes una pantallota que tú ves por ejemplo nosotros salimos aquí al aire libre y mira cómo nosotros podemos ver todo aunque claro no sé la sensación que ustedes estén teniendo en el vídeo porque ustedes lo están viendo más pequeño pero aquí en persona es un ipad súper grande señor y una experiencia a efe es una experiencia súper súper inmersiva siéndole honesto pero la desventaja es porque para largas sesiones de juego tal vez sea un poquito canson jugar con un este ipad siendo honesto espérate tuve yo y una vez lo vi ese debe ser un voz ya no lo mate loco rata 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 y ahora a mí me gusta eso del call of duty el battle royale de este juego esa sensación de mata loco se siente como tan tan epicarda bueno vamos a irnos ahora entonces señores algunas de las especificaciones de este ipad es que tiene el nuevo procesador de apple que solo viene en ipad que es el a 12 z bionic el anterior era el a 12 x que se encontraba en el ipad pro de 2018 pero en esta ocasión tenemos el nuevo a 12 z que es de 7 nanómetros pero es un procesador que en la parte de la gpu si mal no me equivoco es más potente que el a 14 bionic que es el nuevo procesador del iphone 12 que también podemos encontrar en el ipad el cuarta generación 2020 el ipad el cuarta generación 2020 también está disponible en el canal señores eso es una propuesta también interesante y más pequeña este de 12,9 pulgadas y el ipad es de 10,9 más pequeño es casi el doble de más barato son básicamente ahí ustedes pueden ver esa propuesta que está en el canal con varias pruebas de rendimiento como free fire pop y call of duty mobile etcétera etcétera rata diablo ni un tiro loco me di rata muere muere ahí está entonces ahí queda la invitación también tenemos señores en el catálogo de los ipad el nuevo ipad octava generación 2020 que también está disponible en el canal por sólo 400 pero 329 dólares la versión de 32 gigabytes y también la última propuesta de samsung que es la samsung galaxy tab s 7 una muy buena tablet señores y también está en el canal con pruebas de rendimiento como fortnite a 90 fps pop y a 90 fps call of duty free fire etcétera 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 bueno señores como está haciendo la experiencia jugar en esta tablet que ustedes han podido ver es de maravilla es de puta hostia te da una sensación de inmersión gigantesca la única desventaja es que para jugar por mucho tiempo quizás podría ser un poco incómodo por el tamaño al menos que tú ya estés acostumbrado pero la pantalla grande esa sensación de inmersión es fenomenal vamos a ir a la parte de los gráficos para que ustedes vean en qué calidad estamos jugando ahí pueden ver estamos jugando o sea de que me están disparando loco espérate déjame meter mi equipo que ahorita ahorita me dan en la moder miren estamos jugando en audio graphics estamos jugando con los frame rate al máximo y la gráfico al iris en high esto nada de esto se puede activar sin embargo si ponemos en la calidad gráfica en very high sólo llega en frame rate hasta very high pero igual es lo mismo yo siento lo mismo 60 fps yo nunca he entendido esto en call of duty porque a pesar de que este ipad tiene una pantalla no le no lo he dicho de 120 hertz una tasa de frecuencia en los juegos señores no van a 120 hertz perdón 120 fps el único juego en sus tiempos y fue lo que en el periodo está loco el único juego en sus tiempos que iba a 120 fps y ya no está como todos sabemos era el fortnite pero ya estos juegos de free fire pop y con los durismos no van a 120 fps como ustedes pueden ver en la gráfica cualidad gráfica más alta igual sigue yendo a 60 fps perdón en el frame rate pero si ya very high con very high pero si lo ponemos en height pero si está muy high podemos activar anti aliasing o water reflection esto pasa igual en todos los ipad y aquí si lo ponemos en high que como yo estoy jugando podemos el ponemos podemos poner el frame rate al máximo entonces señores a comparación con otros ipad que hemos traído el canal como es el ipad air cuarta generación 2020 que tiene el nuevo procesador a 14 bionic de 5 nanómetros yo no he notado ninguna diferencia en verdad aquí jugando con este ipad no he notado ninguna diferencia con otros ipad con otras tablets jugando a este juego es va igualito va igual en la misma calidad gráfica ver los mismos frames so yo no he notado ninguna diferencia cuál es la diferencia jugando con otros ipad pues el tamaño el tamaño la galaxy tab es de 11 pulgadas este el ipad es de es de 4 perdón de 10,9 pulgadas y este de 12,9 es el más grande aquí tuve todo más grande por ejemplo para tuve lo enemigo de lejos es excelente pero a nivel de rendimiento a nivel de fps a nivel de gráfico no hay ninguna diferencia yo creo que este se ve hasta igual a nivel gráfico que el ipad octava generación que tiene la 12 bionic ustedes deberían de ir al canal y ver ese vídeo en caso de que quieran comprobarlo pero va igual va igual que en cualquier otro ipad no hay en verdad como que ninguna diferencia que otra diferencia quizás hay a nivel del volumen yo voy a subir ahora el volumen a tope para que ustedes puedan escuchar 3 como me y ahí pudieron escuchar el ipad con volumen a tope básicamente sea una de las principales diferencias con otro ipad el tamaño el volumen y esa sensación de inmersión y que también los otros son grandes pero ustedes saben que este es el más grande después de ahí como dije no hay ninguna diferencia así que señor estamos llegando al final de este vídeo si les ha gustado no olviden comentar suscribirse dejar su like hay más vídeos a lo largo de los días habrá más vídeos con pruebas de rendimiento con este ipad así que si les interesa pueden ir a verlo free fire con los dream mobile modo multijugador air caps etcétera 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 vamos a ver entonces ya la batería 35% como ven con brillo de pantalla al máximo y empezamos con 40 son básicamente este ipad se ha descargado igual que el promedio como siempre en todos los ipad un 5 por ciento por cada 10 minutos de juego con batería con brillo de pantalla al 100% calentamiento vamos a ver no se siente tan caliente pero estas zonas de aquí abajo en la que se siente más caliente que donde yo lo estaba agarrando pero después está tibiecito en verdad o sea yo podría jugar en este ipad 5 o 6 horas y yo creo que no se va a calentar va muy bien y como siempre pues nada señores eso ha sido todo por este vídeo no olviden comentar suscribirse y dejar su like así que check it out y hasta la próxima